Un 31 de marzo hace cinco años en la ciudad de Mocoa las fuertes lluvias causaron la mayor tragedia ambiental para los putumayenses. Más de 330 personas perdieron la vida, 127 desaparecidos y más de 340 heridos fueron las cifras del gobierno nacional. Durante la emergencia los organismos de socorro fueron determinantes en el rescate a los damnificados. Gracias a esa voluntad de hombres y mujeres, de las fuerzas militares y de policía, de nuestros organismos de socorro lograron apaciguar el dolor de la comunidad. Las mujeres en medio del dolor y el vacío sumaron fuerzas y volvieron a sus orígenes a través del tejido. Hoy Flor Alba Díaz Erazo lidera el proyecto Mujeres Tejedoras del Futuro de la Ciudad de Mocoa. Empezamos a tejer como modo de distracción, como para sanar, eso nos ayudó a sanar porque el tejido lo distrae a uno y uno tiene que clasificar los colores. Mirar qué se va a hacer, cómo va a combinar. Ese proceso fue el que empezamos como a los tres o cuatro meses de lo que pasó la avalancha. John Jairo Inbachí, alcalde de Mocoa, se solidarizó con las familias que tuvieron que vivir esta tragedia que dejó más de 15 mil habitantes damnificados. Avanzan las obras de reconstrucción, esas obras que nos van a permitir descajar tranquilos, pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé fuerzas para seguir adelante con la reconstrucción social, esa reconstrucción del alma y la reconstrucción de infraestructura de nuestra ciudad. Iván Cárdenas, comerciante de Mocoa, se refirió a la necesidad urgente de finalizar las obras de la reconstrucción. A nuestros representantes que por favor demos celeridad a las obras que nos van a dar tranquilidad y un buen descansar y un buen vivir. La reconstrucción indicaba la entrega de más de 1.400 viviendas, la construcción de la plaza de mercado, obras de mitigación, entre otras. Eduardo José González, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, manifestó su compromiso con Mocoa y un avance del 50% en obras de mitigación. La esperanza de los mocoanos está puesta en recuperar el tejido social como fuente fundamental para el resurgir del territorio. Señal de la mañana, conectados con Colombia.